Empecemos. El secuestro es una infamia, pero lo que vivieron los esposos Angulo y su familia es mucho peor. El bloque oriental de las FARC, Romaña al frente, se los llevó a los 68 años y luego los asesinó a sangre fría, mientras que su familia vivía llena de incertidumbre, esperando alguna noticia. Sus hijos y nietos llevan 21 años buscándolos sin descanso. Desenterraron con sus propias manos. Los restos de doña Carmenza la encontraron por fin. Pero todavía no hay ni rastros de don Gerardo. El amor y la determinación de una familia unida más allá de la muerte. Mi mamá no podía caminar, porque lo que te contaba, las piernas se le llegaban de sangre por las camisas tan largas. Hay que pasar unas cañadas complicadas, difíciles. Me decían que mi mamá pasó por ahí gateando. Mi papá, a ver esa impotencia, no poder ayudarla, yo creo que fueron momentos muy difíciles. Hace poco nos contaron de que a mi mamá, como no podía caminar, la amarraban a las bestias. La amarraban para que ella pudiera caminar. Helmut Angulo todavía se derrumba cuando cuenta el calvario y la infamia que tuvieron que padecer sus papás durante un secuestro cruel que para la familia ha durado media vida. Tiene 49 años y llevan, junto con sus hermanos, 21 años buscándolos. El 19 de abril del 2000, las FARC se los llevó a la entrada de esta casa en la vía a la calera, en Cundinamarca. Mi mamá, digamos que ella era un poquito gordita, entonces sufría las rodillas, tensión alta. Tenía varios achacos. Mi papá, digamos que un roble completo, pero pues igual sí, también tenía sus achacos nomás, también de circulación, temas de corazón. Don Gerardo Angulo y doña Carmenza Castañeda tenían 68 años, seis hijos, 18 nietos. Y no, no alcanzaron a celebrar sus bodas de oro. Ya son 21 años que esta casa está abandonada. Nunca más volvieron. Es difícil, es difícil volver. El primer recuerdo que uno tiene cuando llega a la casa es, desde aquí los cogieron, de aquí los llevaron y los sacaron hacia el pueblo. Entonces, no es fácil, no es fácil venir acá. Nos encontramos una mañana luminosa en la casa donde empezó todo. La casa vacía. Es la parte de mis viejos. Como si no se hubieran ido, ¿está igualito? Se trata de mantener como, como ustedes, como lo fueron ellos. Triste, es muy triste y, y a la vez como, como darme cuenta de una realidad que ellos de verdad ya no están. Y con la esperanza de, de, de encontrar a mi papá y, y que nos entreguen pronto mi mamá. Helmut llegó con Héctor, que tiene 65 años y que sin que nadie de la familia supiera, escribió un diario que lleva ya 7,846 días de notas, información, nombres, contactos, rutas. Patricia, que no había querido volver, y Albert, medio hermano y el menor de todos. Se derrumban por los recuerdos y la tristeza que llevan cargando tanto tiempo. Es que son una familia unida por el dolor, la incertidumbre, pero sobre todo por el amor. Por el amor a sus viejos, jamás se dieron por vencidos y nunca han dejado de buscarlos. ¿Cuánto les pidieron inicialmente? Era un millón de dólares. Nosotros en medio del desespero pues empezamos a buscar qué vender, qué entregar, qué hacer para poder pedir un rescate. Pero entenderás que en ese momento una familia de clase media, pues no es mucho lo que tengamos y el taller que tenga para un taller muy pequeño. Entonces se puede sentir las impotentes que uno puede llegar a sentir. Cuando le dicen por tus papás tienes que pagar un millón de dólares y no los tienes. Entonces llegamos al punto de morir de entregarle la declaración de renta a mi papá, la declaración de renta de la empresa, la declaración de renta de mis hermanos. Y pues ahí no se veía que no teníamos el dinero que ellos decían. Aún así Romero seguía diciendo que necesitamos entregarle un millón de dólares. Pasaron meses y recibieron una sola llamada y nada más. Nunca ni una sola prueba de supervivencia. Silencio total. Nosotros vamos a las cárceles, buscamos guerrilleros que están en las cárceles a ver qué contactos tenemos. Y digamos que empezamos a ubicar, a ubicar, tenemos una matriz de ubicar qué gente nos puede colaborar. Sabíamos que por la vía, como el carro lo encontraba en Chengaza, sabíamos que la vía era San Juanito. La ubicación primera de San Juanito, que Frente Maneja allá, 51-53, buscar gente del Frente 53-53 y empezar a trabajar. Todo esto llega a Romaño. Y como a tantas familias en Colombia, la incapacidad del Estado se posó sobre ellos como un gran manto de soledad. Que los empujó a tomar las riendas del secuestro. Y corrieron unos riesgos enormes para recuperarlos. Hemos ido 11 veces y ha sido un tema más de familia, o sea, un tema más de nosotros buscarlos. ¿Qué hizo usted para buscar a sus papás? ¿A dónde no fui? Mi cuñado iba a las cárceles los fines de semana, buscaba contactos allá y me los daba a mí para yo buscarlos en las montañas. A ver, ¿qué me podía decir? Yo entré buscando a una chica llamada Chirley, porque supuestamente Chirley era quien los cuidó y quien los mantuvo en San Juanito. Buscando a esta chica encontré a otra, a una llamada Dayana o a Nery. Y ella fue la que nos dijo, no los busquen más, ellos ya están muertos. Y corrieron unos riesgos enormes para tratar de recuperarlos. Los busqué en San Bernardo, en Pandi y con Onzo. En Pasca, que era un sitio donde poder uno mover. Sin ninguna preparación y a pura intuición, rastrillaron todo el departamento buscándolos. ¿Usted hizo para llegar acá y durante todos estos años con sus hermanos, con algún apoyo de inteligencia? Por parte del Estado, desde el momento que ocurrió el secuestro, totalmente solos. Uno empieza a buscar un par de viejos, vivos. Se va y camina y se queda en los campamentos de la guerrilla, buscar el campamento, buscar con quién hablar, con quién, a qué comandante dirigirme para que nos pudiera escuchar. Y no encontrar nada y venir con las manos vacías. ¿Cuántas veces hizo eso? Uy, eso me ríe. Muchas. Y muchas son muchas. Demasiadas. Hasta se ofrecieron en canje. Es que los viejos no iban a aguantar semejante trajín en la selva. Pero no, las FARC nunca aceptaron canje porque no tenían nada que cambiar. Los habían asesinado solo tres meses después del secuestro. Y siguieron años con el chantaje. La información que hemos tenido durante esos 21 años, no solo de excombatientes, sino también de exsecuestrados, es que siempre estuvieron juntos. Y lo que nos han informado los excombatientes de Justicia y Paz es que a ellos los separaron juntos y los asesinaron juntos porque la orden de Romaña era asesinarlos. Y fueron pasando los años hasta que dieron con la zona donde ocurrió el asesinato. Esta es la vista desde ya el campamento que tiene ubicada la unidad. Primero los buscaron vivos, después muertos. Necesitan sus restos para despedirlos en familia y para terminar por fin este duelo eterno que los tiene agobiados. Yo pregunté en su momento a los guerrilleros, venga, ¿qué posibilidades hay de que a ellos me los hayan escondido mientras pasaba el ejército y después los hayan movido a otra zona? Y él nos dijo no, la orden se cumplió porque la orden de Romaña o uno lo cumplía o el muerto era uno. Entonces la ejecución se hizo y quedaron juntos. Y después de la firma del acuerdo de paz con la JEP y luego la Comisión de la Verdad, las piezas del rompecabezas se iban armando de a poco y tuvieron alguna esperanza. Se trajeron varios equipos de última tecnología y pues espero que esta vez sea la vencida. El 20 de octubre ya casi habían perdido la cuenta de cuántas veces habían subido al páramo para recuperar los cuerpos de sus padres. Nueve o diez, once, llegaron entre el pie de monte y el páramo, un paisaje como para quitar el aliento. Hay que cruzar quebradas, el terreno es complicado, no hay señal de internet. Una travesía imposible. De Bogotá a San Juanito más o menos en carro, cinco horas. Y de llegar del sitio a la casa más cercana son más o menos dos horas. Y de ahí al punto son más o menos dos horas. O sea, tú puedes mal contar, son nueve horas. Nosotros, al ver de que vamos con la fiscalía muchas veces y no encontramos nada, yo tomo la decisión de irme solo, contratar campesinos y empezar a buscar. Desesperados, acudieron entonces al centro forense Equitas y lo volvieron a intentar. Regresaron a la zona con la comisión de búsqueda de excombatientes de las FARC, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con la comisión colombiana de juristas, con algunos campesinos, Helmut y su hijo Nicolás. Ahí está Nicolás, acá vamos a buscar a los abuelos. Hay 36 personas en el sitio. Con poncho y botas y la certeza de que esta vez sí iban a tener suerte. Vimos que el polígono gigante de 9000 metros cuadrados lo dividen en 22 polígonos. Hay una zona de calor donde nosotros pensamos que era el punto más, que había más posibilidades de encontrar los cuerpos. Empezamos a abrir por el polígono 1, entonces eso es en forma caracol. 1, 2, 3, 4, se va abriendo, se va abriendo, así que cubrimos todo el área. Llegamos el domingo, el lunes yo siento algo. Ya no sé qué pasa, pero sí siento que no es ahí, que es más abajo. Este ya es el primer polígono. La unidad ya lo está interviniendo. Un grupo de gente armado de palas y brochas y equipos de alta tecnología, detectores de metales y mucha paciencia, peinando una montaña, casi 10 campos de fútbol en su vida, con una vegetación alta y espesa y una tierra tan húmeda que cala hasta los huesos. Daniel quedó tanto al polígono que me dice, Helmut, encontramos algo. Entonces yo volto a mirar y todos quedan como, ¿qué se encontró? Y hay un cráneo. ¿Tú por primera vez sientes que ves a tu papá, a tu mamá, ahí? Por tu cabeza pasan mil cosas, mil cosas. Uno se imagina lo que pudo haber pasado. ¿Quién cayó primero? ¿Quién vio morir a quién? Se lo decía también el corazón. Aparecieron los restos de su mamá. Yo no sé qué estoy sintiendo, la verdad, si es paz, tranquilidad o rabia, impotencia, pero creo que terminamos. Terminaba la espera eterna. Y como si nos conociéramos desde siempre, me cuenta como en secreto que cuando encontraron un pequeño arete que usaba su mamá, una pieza diminuta entre la maleza, el alma le volvió al cuerpo y las lágrimas se mezclaron con el cansancio y algo de alivio. Lastimosamente, solo un poco de alivio. Todas las noches lo veo. Yo sé que es algo que es material, pero es algo que acompañó mi mamá durante mucho tiempo, entonces eso lo tengo. Entonces, no te lo puedo contar, pero te lo cuento, pero es eso. Pequeño tesoro que siente y guarda como un pedacito de su mamá. Después de haber abierto 1,300 pozos en la zona, había noticias de Carmenza, pero ni rastros de don Gerardo. ¿Va a seguir buscando? Sí, yo no paro de encontrarlo. Si se me vaya a la otra mitad de mi vida, tengo que encontrarlo. ¿Por qué es tan importante? Yo siento que hay una deuda con ellos. En algún momento, mi papá le dijo a algún ex secuestrado que él estaba muy dolido porque lo hemos dejado allá. Esas palabras siempre pegan acá. Pues porque nosotros hicimos muchas cosas, pero de pronto no lo suficiente para traerlos con vida. Yo siento que hay una deuda con ellos y la única forma de remediarla es traerlos y dejarlos juntos. Perdona por llorar tanto. Es que me... Se me... En estos últimos tres semanas he llorado más que en toda mi vida. Créeme que eso no ha sido... No ha sido nada fácil. Ha sido muy difícil para todos. Por ejemplo, Héctor, para no olvidar nada y para que sus hijos y sus nietos sepan qué pasó con sus abuelos, escribió un diario que lleva ya 21 años, pero que todavía no puede ponerle punto final. Falta su papá. Y hasta que lo encuentre. Yo creo que... Yo he dicho ya no más unas 17,435 veces. Y salgo y encuentro otro vatico, sigo buscando por ahí. Entonces no te puedo decir que vamos a parar ya, ya, ya. No creo. Muy cercamente, Dios lo quiere así. Parece que los Angulo Castañeda están nuevamente en la casilla número uno. Después de una misa muy sentida, despidieron a la abuela. Pero el secuestro no ha terminado para ellos hasta que no encuentren al abuelo también. Mientras no haya verdad y justicia, es como si siguieran todos con las cadenas al cuello. Los Angulos regresarán en enero a buscar al abuelo. Tercos determinados. No van a descansar hasta que don Gerardo y doña Carmenza vuelvan a estar juntos. Así se les vaya la otra mitad de la vida buscándolo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.